¿Cuál fue la clave para lograr este empate en este partido? Yo creo que la tranquilidad que el equipo puso, creo que se nos vinieron encima, pero tratamos de controlar este empate por lo menos, para ver allá en la casa de ellos, para ver qué pasa haciendo un buen fútbol, tratar de sacar un resultado positivo para nuestra institución. ¿Para el próximo partido se tiene planeada alguna estrategia o qué tienen que mejorar para el siguiente partido, tomando en cuenta los errores que cometieron en el partido de ida? Yo creo que ahora se cometió muchos errores, espero que para la próxima semana mis compañeros vayan concentrados y con ganas de hacer las cosas bien, para así dar el realce al club. Siento el cambio, pero sí sé lo mejor. Le cambiaste la cara al partido y causaste malestar en la defensa, ¿no fue lo importante y cómo te sientes? No, es satisfecho, pero todavía no es nada, esperemos llegar a la final, que eso es lo que queremos todos, los muchachos y el equipo. ¿El 1-1 da la certeza de que accederán a la final? ¿Lo veo así? No, todavía no está dicho nada, todavía no está dicho nada, eso faltan 90 minutos y eso es hasta lo último. ¿Qué destaca del equipo? La fuerza, la fuerza y el ñeque y la garra. ¿Cómo son ustedes del local? ¿Cambian mucho? Cambiamos mucho, nos hacemos fuerte del local y esperamos llegar a la final, que eso es lo que queremos.